Un amor se siente y que se va Nos amó, es difícil de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile que hacer, ilumíname Quiere la vida Como el sol el aire para los dos Dile que yo Que no se puede hacer mejor, amor Quiere la vida Como el sol el aire para los dos Dile que yo Que no se puede hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puede sentir Porque lo siento así Mira en sus ojos si lo que puedo sentir Dímelo a mí Quiere la vida Como el sol el aire para los dos Dile que yo Que no se puede hacer mejor, amor Quiere la vida Como el sol el aire para los dos Dile que yo Que no se puede hacer mejor Un amor se siente y que se va Nos amó, es difícil de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile que hacer, ilumíname Quiere la vida Como el sol el aire para los dos Dile que yo Que no se puede hacer mejor, amor Quiere la vida Como el sol el aire para los dos Dile que yo Que no se puede hacer mejor Que no se puede hacer mejor Que no se puede hacer mejor Quiere la vida Gracias, G.J. Mesquilla Yeah, a vida G.J. Mesquilla I can't imagine how I would be like If I never met you in that night You stole my heart, break it apart Made me follow you to take it back I wish you could forever stay To be with you every night and day Just you and me Two beautiful songs writing poetry Follow me, be with me, dream with me Whoa Follow me, be with me, dream with me Yeah, yeah My heart's on fire When you are around, you're around You stole my love, I am the fire You gave me shivers from start My heart's on fire 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!